¡Pero bueno, Willy! ¡No es momento de dormir! ¡Tienes que levantarte! ¡Claro que ayudo a los demás, señorita Cassandra! ¡Ah, ah, ah! ¿Eh? ¡Que soy yo, tontorrón! ¿Vienes a jugar? Shelby y Ben nos esperan. ¡Ah, jeje! Hola, Maya. Ya voy. ¡Vamos, que llegamos tarde! ¡Ah, sí, ya voy! ¡Oh, mira, Willy! ¡He encontrado una semilla para el partido! ¡Mi semilla! ¡Devolvedme la semilla! ¡Son maleducados y encima ladrones! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh, ni hablar! ¡No ha sido justo! ¡Me daba el sol en la cara! Si Shelby jugara tan bien como se queja, sería el campeón del mundo. Tenemos que rellenar la grieta. ¡Mmm! ¡Oh, un poco de piedad! ¡Esta cosa asquerosa huele fatal! Podríamos ponerle propóleo. ¿Propo qué? Lo usamos para arreglar las grietas de la colmena. Es resina de árbol con cera. Y un tercer ingrediente. ¡Mmm! Polen. ¡Vamos, Willy! Tenemos que ir a buscar los ingredientes. ¡No te muevas! ¡Enseguida volvemos! ¡No me dejéis a solas con él! ¡Vamos! ¡Oh, está pegazoso! Bueno, ¿y qué? No me importa, Maya. Verás, si no me muevo mucho, se terminará cerrando sola. Tranquilo. Creo que funcionará, pero démonos prisa porque empieza a endurecerse. Ya está, Shelby. La concha se te cerrará sin problemas. ¡Ha pasado el peligro! ¡Está arreglada! ¡Está arreglada! ¡Oh, es fantástico! Gracias a todos, chicos, sin vuestra ayuda. Oye, ¿queréis que juguemos otro partido? ¡Sí! Sí, pero por lo que a mí respecta, será mejor que juguemos al escondite. ¿De acuerdo? La abeja Maya traerá mil historias nuevas solo para ti.